Según el último reporte del Ministerio de Salud sobre personas vacunadas en el país, se contabiliza el 52% de la población inoculada desde los distintos grupos etarios. Compañeros, compañeras, la vacunación continúa desarrollándose en todo el país, más de 1.500 puestos de vacunación y estamos llegando ya a los 52 puntos de la población total, cumplimiento de la vacunación y mañana vamos a estar dando los números más precisos. Según el World in Data, hasta el 4 de noviembre Nicaragua se encontraba como el segundo país con la tasa más baja de personas vacunadas completamente, sumando un 14% con vacunas parcialmente. Es decir, sin esquema completo pese a las donaciones. En cuanto a donaciones, Nicaragua recibirá este martes 326.000 dosis de vacuna de AstraZeneca a través de COVAX. También seguimos, compañeros, compañeras, recibiendo según plan vacunas a través del mecanismo COVAX, OPS, OMS, 326.400 vacunas de AstraZeneca que Dios mediante, si no hay ningún atraso, se recibirán mañana siempre agradecidos a través de COVAX, OPS, OMS y del gobierno de Canadá. Y recientemente recibió 938.400 dosis de vacunas cubanas contra la COVID del fármaco Soberana 2. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.